¡Liliana! ¡Qué sorpresa! ¡Pasa! Hola, Tito. Hola. Tengo que decirte algo. ¿Ha pasado algo? Acepto. Acepto casarme contigo. ¿Tito? Perdón. Creo que tengo que ir al otorrino a que me cheque los oídos. Debo tener algún problema de audición. ¿Qué parte no escuchaste bien? Escuché que me dijiste que aceptabas casarte conmigo, pero obviamente escuché mal. Es que sí quiero casarme contigo. Liliana, ¿estás hablando en serio? Porque si es una broma sería muy cruel. Después de que te fuiste de mi casa, pasaron una serie de cosas. Cosas que me hicieron pensar en tu propuesta. Tito, tú eres la única persona que me puede hacer feliz. Esperen un ratito, por favor. Don Gil, una pregunta. ¿A usted alguna vez le ha dado diablos azules? No. Bueno, usted sabe que a mí me gusta el trago, ¿no? Que de vez en cuando me tomo mis chelitas, pero... Ajá. Creo que... Creo que... Estoy mal de la cabeza, don Gil. ¿Y por qué lo dices, muchacho? Porque... El sueño más grande de mi vida se está cumpliendo, don Gil, y... Y tengo miedo de que sea una ilusión, ¿me entiende? No sé, creo que estoy soñando. ¿Y quieres darte cuenta de si tu sueño es sueño o es realidad? Sí, 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 por favor. Bueno, solo hay un modo de probarlo. Gracias. Gracias, don Gil. Era justo lo que necesitaba. Me dio el sí. Me dio el sí. Me dio el sí. Basta nomás verle la cara a este muchacho para darse cuenta que se está metiendo porquerías encima. ¿A dónde te fuiste? Era demasiado bueno para ser cierto. Necesitaba saber si estoy despierto. ¿De qué hablas? Sé que debo estar comportándome como un perfecto idiota. Es por la emoción. Por favor, dímelo de nuevo. Sí, me quiero casar contigo. No me siento, ¿qué haces? Liliana, me acaba de hacer el hombre más feliz de la Tierra. Pero, ¿cómo... ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Lo pensé mejor? Liliana, ¿estás... segura, segura que te quieres casar conmigo? Segurísimo. Ay, no puedo creerlo. Liliana, te juro, te juro que nunca te va a faltar nada. ¿No? A no ser que quieras un Ferrari o algo por el estilo. Lo único que quiero es que siempre estés a mi lado. Por favor, Liliana. Yo no soy como... como otros. Voy a darle la buena noticia a todos. ¡Familia! No, no, Tito. Mejor ahora no. ¿Por qué? Porque no estoy arreglada. Por favor, si estás... estás preciosa. La verdad, prefiero que sea en una cena. De alguna forma. Está bien. Está bien. Al menos, déjame contárselo a Pepe. No sé. Él tiene que ser el primero en enterarse. Él es como mi hermano. ¿Vamos? Es una vaina lavar mi ropa. Antes me la lavaba a Charo, pero ahora como estamos en bronca... ¿Qué se va a hacer, pues? Una vaina. Pepe. Te presento a mi novia. 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 Gracias.